¿De verdad no quiero comer nada, Diren? No, no, gracias. Acabo de almorzar en el restaurante de uno de tus anunciantes. Por ahora, porque si esto sigue así, va a pasar a ser ex-anunciante. Ay, ¿por qué me dice eso? ¿Cómo, no viste el rating de tu último programa? ¿Ya llegó? Sí, claro que llegó. Y el programa de Chichita está mucho mejor. Está a un solo punto de tu programa. ¿Pero qué hizo? Se desnudó en cámara esa yegua. ¿Qué hizo? No, 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 no. Hizo un programa más popular y gustó. Pero, pero, ¿qué popes? Si lo más popular que hizo fue abrir una lata de tomate en su casa, esa concheta. ¿Sabés lo que hizo, Laisa? Consiguió al elenco de video match. Eso es lo que hizo. Y si nosotros no ponemos media pila en todo esto, vamos a perder a todos nuestros clientes. ¿Se van a ir todos? Claro que se van a ir. Se van a ir a otro canal, a otro programa. Y la publicidad en el canal de Chichita es mucho más barata que la nuestra. ¿Y por qué es un canal de cuarta? Porque hay todas estrellas berretas de cabotaje como ella. Pero, no, deje. Las voy a destruir. La semana que viene la destruyo. Te lo pido, por favor, Laisa. Mira que si no, vos y yo estamos en el horno. Ay, la boca se va a un lado. No, no. Le prometo, le prometo. Voy a pensar en algo. Déjelo en mis manos. ¿Algún invitado especial, quizás? Déjelo en mis manos. La semana que viene la paso por encima como una topadora. Esa concheta fruncida. ¿Un micrófono en el teléfono? Sí. Eso se llama pinchar la línea. Con el objetivo, claro, de poder grabar todas las conversaciones que se producen. Mirá vos. Y yo pienso que eso lo hiciste vos. ¿Y por qué pensás que eso lo hice yo? Porque por más que miro a la gente que me rodea, a la gente que tengo cerca, pienso que ninguno de ellos es capaz de hacer una cosa así. ¿Y vos capaz de qué sos, Mercedes? ¿Cómo capaz de qué soy? Claro. Estás tan nerviosa, tan perseguida con el hecho de que te pinche el teléfono. ¿Qué pasa? ¿Estás ocultando algo, Mercedes? No, yo no estoy ocultando nada. ¿Ah, no? Pero quiero que sepas que te va a salir muy caro lo que estás haciendo ahora. No amenaces. Yo amenazo todo lo que quiero. No, my lady. No. No, no me amenaces. ¿Te va a ir mal, señor? A mí me va a ir mal. Sí, a vos. Estoy harto de tus mentiras, Mercedes. Harto. ¿De mis mentiras? Sí, de tus mentiras. De tu personaje. De señora mayor buena y dadivosa. Basta, me harté. Me harté. Quiero saber qué vínculo tenés con Rondán. ¿Qué estás ocultando? ¿Eh? ¿Por qué Rondán? ¿Por qué? ¿Para qué Rondán? ¿Qué querés saber? Ya te dije todo. Ya está. No tengo más para decirte yo. Bueno, no tenés nada más. No. Entonces. Relájate y tómate el tiempo que sea necesario. Pagate. ¿Vos decís que te confundiste? Sí. Si no te hubieras confundido, Indalesio. Si vos hubieras dicho mi nombre por otra causa y no por error, ¿vos tendrías el valor de decírmelo? Un valor, don Maciel. No sé qué me quiere decir con esto. Te lo hago más simple. Sí. Si vos me quisieras. Si vos tuvieras alguna duda entre Cecilia y yo, ¿me lo dirías, Tito? ¿Para la empresa? Rondán es el hombre para la empresa. Mentira. Mentira. Mentira absoluta. Bullshit. Mentira y lo sabés. Lo voy a averiguar. Te juro que lo voy a averiguar. No, mirá, empezás a averiguar nada más. Y ya se enteró, Chichita, de lo que está pasando con vos, Indalesio. Ah, perfecto. Entonces, es verdad, estás ocultando algo. Esto me quería saber. No estoy ocultando nada y no pienso dar más explicaciones. No. Quiero decir una cosa antes de irme. ¿Qué? Es importante. A ver. Emilio. Ten mucho cuidado, Emilio. Te lo dije. Mucho cuidado. ¿Y me lo dirías, Tito? ¿Me lo dirías? Mirá, Jolie. A ver. Si fuera, digamos así, como decís vos, yo te lo diría, sí. Ah. Entonces, no, no, no sentís nada por mí. ¿Qué decís? ¿Cómo? Jolie, yo siento por vos cómo lo voy a sentir, pero... Porque, porque, Tito, pero a ver, lo que pasó en la ceremonia. Sí. No es una tontería, no es moco de pavo. Tampoco es moco de pavo que me hayas besado, que andás besando bocas que se te enfrentan a vos. No, a la Jolie besaste. Entonces, yo necesito saber si te pasa algo. Que te juegues. Eso, me animé. Que me juegues de lo que, no entiendo. Que te juegues. Pero de qué... Hola, Cecilia. O yo. Ay, oui, j'adore, j'adore, merci. Ay, oui, a tuta l'air, a tuta l'air. Bonjour, amigas. Mi flora manceso. Je suis Chichita. L'autop, ça va très bien, très bien, très bien. Bien, bien, bien. Qu'est-ce que tu fais, mon petit coquillard? Ay, Jolie de la maison. Oui. Jolie de la maison. Quedó a un pute de broma de laisha. Un pute de laisha? Pobrecita. ¿Qué? Me lo digo, que pobrecita es la grasa, ¿no? Debes estar como loca. Te felicito, amor, te felicito. Ay, merci, merci. ¿Y por qué? Porque ya se había ido cuando recibí la planilla de rating. ¿Qué? ¿Se había ido a la empresa? Ah, no, no, no. Él la partía. Él la partía en Paris. ¿Le partía en Paris? ¿Sí? No. ¿Qué? ¿No sabías? Pero para nada. No sabía nada de esto. ¿Cómo que partió? Bueno, bueno, la partía. Pero no, no, ¿en serio? Sí, sí. Bueno, de mí se despidió. A lo mejor está en lo de Adalberto despidiéndose, pero se llevó la valija, se llevó todo. Sí, claro, a lo mejor está en el Rondal, seguro. Ay, a ver, qué raro que no se haya despedido de vos, Uriarte. No, no es raro, chichita. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Después te cuento. Recuerdo aquellos años cuando estaba tu colita en vuelta en pantalón blanco en un plato de comida y quitíamos en el aula. ¡Ey, Marta! ¡Ey, tarado! ¿Qué haces, boludo? ¿Cómo vas a aparecer así? ¿Te querés morir, boludo? Te voy a arrancar la cabeza. ¿Te asustaste? Sorry, sorry. ¿Qué haces por el barrio? Necesito hablar una cosita con vos. ¿Puedo ser? ¿Ves hablar conmigo? ¿Puedo ser? Sí, pues. Bonísimo. Bueno, me podés decir una cosa así ni pedir una cosa así a mí, por favor, te pido. Por favor, te pido yo. ¿Sabés qué necesito yo? Que pienses en mí. En mí, un poquitito. Ahora resulta que yo no pienso en vos. No. No, Titito. No como yo necesito, ¿sabés? Y no me conforma. No te conformes. ¿Qué querés que haga? Yo que no... ¿Qué definas? Ahí está. ¿Qué querés que defina? Yo no entiendo qué querés que haga. Quiero que decidas. O querés vivir con la Cecilia. O querés estar conmigo. ¿Sabés qué quiero yo? ¿Sabés qué quiero? Paz quiero. Eso quiero. Paz. Negá, seguí negando. La paz está en Bolivia. Ay, Diosito Santos, yo te lo voy a decir muy tranquilamente. Terminá con la congestión de Santos. Porque no puede ser que siempre va a ser equivocado, ¿eh? No da para más. Venga, que le quiero decir algo. Ay, ¿qué? Estuve pensando. ¿Estuvo pensando? Siéntese. Me siento. ¿Y si nos vamos a vivir juntos? Eh, ¿ya? Y ya vamos a tener un pibe. ¿Qué? Vamos a esperar que sea ingeniero. No, sí. Pero usted dice, qué sé yo, una casita, un departamentito. No, una mansión. ¿Usted, George, va a comprar una mansión para nosotros tres? No, yo no puedo comprarme ni gominas pa'l pelo que voy a comprar. Ah. A lo de Uriarte nos podemos ir. Ah, bueno, no sé, a lo mejor la señora Chichita lo puede llegar a tomar bien, pero el señor Uriarte... ¿Y no vamos a los destitos, al lado, a la mansión Rolán? Ah, no, 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 de ninguna manera. ¿Qué no? De más posible, nada. ¿Por qué? ¿Es la casa de los niños cualquiera o no? Bueno, no, para mí. No para mí, ni para mi niño. ¿Usted también quiere decir que no se quiere ir a vivir conmigo? ¿Estás contenta, verdad? ¿Sí? Uy, uy, por fin, ¿no? Che, ¿sabés que no me... No me contaste nada de cómo... De cómo zafaste con... No tengo que escucharla, revolvé con esto. No, ya va, ya va. No problema, dejo. ¿Cómo zafaste con esto de que te quedaste a dormir acá? Ah, bueno... No. Uriarte ni se enteró. ¿Cómo ni se enteró? ¿No? ¿Llegaste a tu casa a nueve y media de la mañana y ni se enteró que no estaba al lado de la cama? No, no, no se enteró, no. ¿No te dijo nada? No. Pero es increíble, a tu marido le importó a un carajo. ¿Cómo es esto? Omar, ¿yo te puedo pedir algo? Sí, me puedo pedir lo que quieras. No hablemos de Uriarte, ¿sí? ¿Puede ser? Está bien, no hablemos de Uriarte, pero le importó a un carajo. Bueno, yo... Bueno, está bien, Lito. Se llamaron papas. ¿Yo también? No hablamos, no hablamos. Perdón. ¡Va, va, va! Nadie atiende en esta casa, che. ¡Va! ¡Pero por fin, por fin! ¿Para qué le pasa a usted que ando con los pájaros volados? Sí, ando con los pájaros volados. ¿Qué problema hay? ¿Qué pasa? Sí, 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 volan los pájaros. Ajá. Mire, Uriarte, les quiero decir. ¡Uh! ¡Friate! Bueno, eso, eso, eso. Si viene acá por el tema de la fotito, está equivocado, ¿eh? Qué feo lo que le hicieron, pero yo no tengo nada que ver, nada que ver. ¿Sabes qué sacó el tema? ¿Qué? Sí, le quiero decir que falta de código, que falta de barrio. La gente de la patronal no hace esas cosas. ¡Botonazo! ¿Código de los que viene a buscar Roña Cali que está equivocado? Yo le advertió o no le advertí con mi hermano. Sí, me advirtió, me advirtió. Está bien, pero vos no vine por ese tema. No vine por ese tema, vine por otra cosa. ¿Qué cosa? Estoy buscando a la señora Mercedes. ¿Y por la señora Mercedes? ¿Está en su casa o no está en su casa? No, no, no está. Se fue, se fue. Me dijeron que se fue a París y pensé que por ahí estaba acá. ¿A París? ¿Cómo que se fue a París? Sí, se fue a París. Se iba a París, bueno. Ah, se iba a París o se despide de mí. ¿Por eso? Sí, pero no, algo pasa acá, no puede ser que se vaya así nomás. Siempre se despide de mí. ¿Le parece raro, no? Sí, muy raro, me parece. Bonjour, amigas. Mi programa empezó. ¡Chichita! Ya la sé, ya la sé. Oui, oui, yo sé. Tengo muchísimas ideas. J'ai beaucoup d'ideos, beaucoup d'ideos. Incroyable. ¿Querés que te cuente? Sí, contame. Bueno, vos viste a Gilda, la bailantera, la que se murió. Vi, la escuché toda, una grosa, Gilda, re. Claro, muy grosa, ¿no? Muy grosa, claro. Bueno, se me ocurrió hacer una nota en el santuario. ¿Qué, ahí en Entre Ríos? Sí, yo lo conozco, fui mil veces con la tía Jolie. Viste que la tía Jolie es fanática de Gilda. Ah, entonces sabés bien cómo... Pero sí, claro, que se lo reconozco. Ah, ¿y no me llevarías? ¿Me estás hablando de serie? Oui. ¿Eh? ¿Vos querés que vayamos juntos ahí al santuario de Gilda? Pero de verdad, no me quemé la cabeza y después me corté de verdad, ¿me decís? Me encantaría, pero qué. ¿Es una locura? ¿Eh? No. Qué sorpresa, Mercedes, vos acá en casa. ¿Qué me contás? Me queda poco tiempo en Buenos Aires porque salgo para el aeropuerto en unos minutos. Pero, ¿eh? Tenía muchas ganas de verte. Y además tenía que verte porque quería darte algo. ¿Algo? ¿Qué me querés dar, Mercedes? ¿Esto? ¿Qué es esto, Mercedes? Esto es una confesión. ¿Una confesión? No la hablas todavía, no la hablas. Pero... Hoy me viene. Yo me voy a París ahora, me voy a operar. Si la operación sale bien, vos quemás esa carta enseguida, ¿está claro? Pero si sale mal... No, no va a salir mal, Mercedes. Quedate tranquila, por favor. Pero, a fin, si sale mal, esa carta es para Roldán. ¿Pero qué dice esta carta, Mercedes? Lo entiendes bien, claro. ¿Querés saber lo que dice? Sí. Escuche. ¿Pero cómo, Jacinta? ¿Qué no pasó por ahí la señora Mercedes? Le estoy preguntando. ¿No pasó? Bueno, chao, chao. Chao, chao. Sí, sí, chao. Yo no la entiendo a esta mujer. ¿Qué no pasó por ahí tampoco para despedirse? ¿Cómo se va así nomás? No entiendo. A mí, Roldán, no me sorprende absolutamente nada. A usted es un fenómeno. A nada no le sorprende. A ver, ¿por qué no le sorprende? A ver, a ver. Ay, mi querido Alberto. Alberto Indalesio. Sí. ¿A usted le parece que la señora Mercedes Lozada vino de París única y exclusivamente para su casamiento? Error, error, error. Mistake, mistake, mistake. Más que error ni mistake ni nada. ¿Quién se vino para el casamiento? ¿Cómo no va a venir para el casamiento? ¿Por qué? El genio de la lámpara. ¿Por qué piensa que vino si no? A ver. Porque tengo datos, datos precisos. Pero no importa. El tema de los datos ahora no viene al caso. Ajá, lo importante de todo esto es que usted es, diría, víctima de un engaño. Pero, como un engaño. ¿Usted me quiere decir a mí que la señora Mercedes me está engañando? ¿Eso me quiere decir? ¡Yes! 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 Bueno. Si querés leerla, léela. Sí. Confío en vos. Por supuesto. Por supuesto, Mercedes. Bueno. Bueno. Sí. Vamos a darnos un abrazo. Y ya se me hace tarde. Chao, mi querida, ¿eh? Te quiero mucho, Mercedes. Gracias por todo. A voraje, coraje. Te acompaño. Chao, mi querida. Suerte en todo, ¿eh? Buen viaje. Gracias. Adiós. ¿Cómo que me está engañando? No entiendo. Eh, ¿cómo decirle, querido Alberto? ¿Usted no se da cuenta que, digamos, usted fue puesto en esta empresa por algo especial? ¿Cómo, querido Alberto? ¿De lo que es lo que es lo que es? Claro, querido Alberto. Claro. Es muy sencillo. Es muy sencillo todo esto. Mire, usted nunca se sorprendió, digamos, más allá de esta maravillosa historia tan linda que de pronto un verdulero era paternal, con su trabajo y su familia, hombre de barrio, hombre alejado de las grandes presiones, de los grandes mercados y negocios, de pronto, por la varita mágica, aparece como presidente de Mercedes Lozada Corporation. ¿No le parece raro? La verdad que, eh, sí. ¿Usted cree que esto es por una cuestión simplemente de, digamos, de que lo eligieron porque sí? ¿Usted no cree que Mercedes Lozada sabe perfectamente quién es usted? No sé, yo lo quise descular un montón de veces, yo nunca lo pude... ¡Ahí está! ¡Perfecto! Muy bien, vamos muy bien por ahí. ¿Usted lo quiso descular, como dice? ¿Y lo desculó? No. ¡Adalberto Indalesio Roldán! Usted fue puesto en esta empresa moral. Y ese algo lo vamos a averiguar juntos. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina